Los fusiles cuentan una anécdota, es decir, cuenta una noche en la que Teresa Cárrar vive con sus dos hijos, el mayor está pescando y el menor mira por la ventana que la luz de la barca de su hermano no se apague. Teresa Cárrar ha vivido la muerte de su marido, que dejó Granada para subir a las huelgas de Asturias y allí lo mataron, allí murió. Ella ha sido señalada desde entonces como la roja, entonces ella lo que no quería era que la siguieran señalando. Entonces, para evitar que la sigan señalando, en todo momento se abstiene, no quiere saber nada, ni de un bando ni de otro. Evidentemente eso, cuando uno no toma partido, al final pasa factura y los bombardeos que asolaban la carretera hacia Almería, pues esos bombardeos encuentran la barca del muchacho y lo matan. Y al final de la obra Teresa se da cuenta que ella ha querido proteger a sus hijos no tomando partido y eso mismo ha sido lo que ha matado a sus hijos. Y una de las cosas que caracteriza el texto precisamente es que es un texto muy emotivo, muy emocional, cosa que no tiene demasiado que ver con su producción, que precisamente lo que buscaba era justo todo lo contrario. Buscaba una reflexión y él no, con esta obra, más que la reflexión, buscaba una llamada al orden, una llamada a tomar partido y lamentablemente creo que lo que buscaba era una llamada a las armas. Él escribe la obra, la escribe para regalarla, o sea, para que se pueda representar en aquellos pueblos pueblos y ciudades que están limitando con el frente para que se vea, para mostrar cómo el no hacer nada, el yo no hago nada por miedo a la represalia posterior, el no tomar partido, el no mojarte, en realidad al final te va a pasar factura. Él lo hace con esa intención, sin embargo la obra no llega o no hay conocimientos de que haya llegado al frente. Brecht vivía en aquel momento, vivía en Dinamarca, pero tenía comunicación fluida con Francia, con París. En concreto, él vivía en Dinamarca con su amante y en París estaba su mujer, estaba Helen Beigel. En un momento que él está en París, conoce un periodista que había cubierto lo que había ocurrido en la desbanda. Este periodista que salía de Almería subía hacia el norte, subía hasta Barcelona y de ahí le llega lo que había ocurrido. Bertolt Brecht cuenta que tuvo noticias de lo ocurrido en Málaga, de la famosa desbanda y todo eso, gracias a Picasso, o sea que lo oyó contar en la casa de Picasso en París, por parte de algunos españoles que llegaban allí. También lo vio reflejado en la prensa, o sea que lo ocurrido en Málaga tuvo una repercusión internacional inmediata. Quizás la gran aportación o el gran descubrimiento del libro de este Arcadio en Llamas, el dar a conocer la obra que Bertolt Brecht había dedicado a Málaga, con el título de Los fusiles de la madre Carrar, la escribió inmediatamente después de los hechos y se estrenó pocos meses después en París, en el 37. Y entonces se convirtió la obra en una caja de resonancia que dio a conocer los estudios de Málaga en todo el mundo, porque se estrenó muy pronto en Europa. A partir de París se estrena en Berlín, en Londres y en otras ciudades europeas y rápidamente en Estados Unidos, en Nueva York y en otros sitios. Con lo cual se convierte la obra de Brecht en un medio propagandístico importante. Se organizó en la Escuela Superior de Arte Dramático, se organiza un ciclo de películas sobre la obra de Bertolt Brecht. Yo participé en toda la gestión y ahí pude ver Madre Coraje y sus hijos con interpretación de Helen Beigel, pude ver Vida de Galileo, pude ver varias cosas y descubrí los fusiles de la señora Carrar. En Alemania, en la Alemania del Este, fue una de las obras más representadas. Yo la descubrí ahí y lo que vi fue una obra con un personaje muy claro, muy definido, con esa Teresa Carrar. Teresa Carrar era un personaje tan lleno de vida y a la vez tan apagado, tan derrotada y a la vez fuerte y dura. Era un personaje precioso, vaya. Me parecía que la obra cumplía muchas cosas. que a mí me interesaban, pero yo no conocía la desbanda. Fue después cuando, viendo un documental y escuchando hablar sobre los crímenes de la carretera de Almería, relacioné y empecé a buscar información y la encontré. Y encontré la conexión. Y son esas cosas que a uno como creador, como artista, le dicen esto está para ti, Seba. y por eso fue por lo que nos decidimos al montaje de los fusiles. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero.